La cabeza va a pensar, solo un cuello va a quinar En lo mismo no piensan igual, no, dos cerebros mucha intensidad ¿Quieres llorar? Venirá lo que quieras, si es la igualdad de veces De tu espejo, un reflejo, cuatro ojos del cristal Toda narices van a respirar, cuatro orejas pueden escuchar, sí No se ha reubado, se ha cruzado, se ha descargado, este es algo real Dios habló, no escuchó, perdió el control Ya en este sitio y ahora estás Ataliando, irritando, intentando despertar, en los calles, hablen fosas, reaccionar Tengo poquitas para convencer, ves, muchos dientes para morder miel, miel No me importa, respirar, por un tubo de cristal, pero en lo mismo no piensan igual, no, dos cerebros mucha intensidad No se ha reújido, pero en lo mismo no hay, sin sucio, no estallar, en lo mismo no hay No hay que hacer Gracias por ver el video.